¿Cómo están? Y eso es sobre todo. Muchas gracias por su hospitalidad. Me encanta siempre venir a Argentina. La gente es maravillosa. La comida es maravillosa. Y el año pasado estuve visitando y cuando me volví para mi casa me fui con un par de kilos de más. Así que mi esposa me dijo, en este viaje, ensalada, por favor, nada más. Bueno, quizás un chiste más. Cuando la gente me introduce como recién me presenta como un doctor en teología. Normalmente uno me mira y dice, ¿eh? La cara de niño. Tengo cara de niño. Pero gracias a Dios, uno no está escuchando en esta mañana mis opiniones. Estamos escuchando lo que Dios tiene para decirnos a ti. Así que en esta mañana quisiera compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo le va a enseñar en el libro de Filipenses. Pero quisiera en esta mañana hablar un poquito, introduciendo un mensaje en cuanto a la ansiedad. La familia de la cual yo vengo. Nos encanta ser personas precavidas y hacer planes todo el día. Y mi esposa se me burda, se me ría. Porque hablamos en cuanto a nuestros planes. Bueno, ¿qué hacemos esta tarde? Bueno, ¿qué hacemos mañana? Bueno, a ver, el año que viene. Bueno, ¿cuál es tu plan de acá cinco años? Y me dice, no, pará, esto es ridículo. Ni siquiera sabés de qué vas a hacer mañana. Pero uno planea, ¿no? Su vida. Y uno habla en cuanto a sus planes. Así que, dejando de lado la familia de uno, ¿por qué uno siempre hace planes para todo? ¿Ves? Por ejemplo, no sé cómo es en tu familia, pero en mi familia nosotros somos de preocuparnos. Y aunque quizás vos no hables de tus planes o de la planificación en tu casa todo el tiempo, quizás seas como nosotros. Y quizás uno se preocupa, ¿no? O, che, ¿este mes alcanzará para el alquiler? O, bueno, ¿alcanzará para los víveres? O, ¿cómo es ese regalo o esas cosas que venís ahorrando para comprarle a algún miembro de tu familia, algún hijo? A tu esposa o tu esposa alcanzará. Nunca hay dinero suficiente, ¿no? Para lo que uno quisiera siempre hacer. Nunca parecía que tenemos tiempo suficiente para todas las cosas que tenemos para hacer. Y yo me preocupo porque pienso que mis recursos están limitados, que nunca tengo lo suficiente. O sea, sea tiempo o dinero. Esas cosas emocionales como el amor o la compasión. O sea, si la gente va a pasar tiempo conmigo, me va a querer, me va a odiar, me va a caer bien. Me preocupa. Y la preocupación es algo inherente en la naturaleza humana. Y Jesús, al igual que Pablo, tiene cosas para decirnos en la Palabra de Dios en cuanto a la preocupación. Pero, ya que estamos hablando de este tema de la preocupación, quisiera contarte un poco en cuanto a la gente con la cual yo trabajo, en mi ministerio. Johnny and Friends is named after a woman who broke her neck and had died after 40 years ago. Johnny and Friends, Johnny and sus amigos, es una fundación de una mujer que tuvo un accidente algunos años atrás y se rompió su cuello. Así que es una mujer cuadripléjica, hoy está en silla de ruedas, el resto de su vida le estuvo. Y hace unos 35 años atrás, ella estaba hablando en una de las cruzadas evangelísticas de Milligram. Y en una de las reuniones de Milligram ella estaba compartiendo sus testimonios de cómo el Señor había transformado hasta ese momento de sufrimiento en su vida. Y hay algo particular cuando uno empieza a pasar tiempo con personas que tienen algún tipo de discapacidad física o con familiares de personas que tienen discapacidad física. Pasando tiempo y charlando y hablando en cuanto a las cosas por las cuales ellos se preocupan. De repente empieza a cambiarme a mí un poco las perspectivas en cuanto a las cosas que yo me preocupo. Y yo me preocupo a veces de que estoy afanado de decir, bueno, voy a tener plata para poder cambiar el deseo que tanto quiero. Y pero en números generales, lamentablemente la gente con discapacidad están dentro del grupo de personas que quizás menos recursos tienen. Así que en vez de preocuparse por un celular, en ocasiones esta gente se pregunta, bueno, ¿voy a poder comer este mes? O la preocupación normalmente es, bueno, ¿querrá alguien pasar tiempo conmigo porque yo sé que me veo diferente? Pensá en la ansiedad de un padre o una madre de un niño discapacitado. Cuando todos los niños pasan tiempo juntos y juegan, pero tu niño queda a un lado, excluido. La preocupación es una experiencia humana. Ya sea que seas una persona con necesidades específicas. O si seas una persona que realmente tiene todo lo que necesitas. Aún así siempre tenemos esa sensación de ir, pero ¿y si no es suficiente? Porque el futuro puede cambiar, ¿o no? Tengo suficiente seguridad en mi vida. Y eso es algo que pasa, me parece a mí, en toda la cultura, ¿verdad? Así que, yo soy de Estados Unidos, de California. Tenemos mucho dinero, entre comillas. Muchos recursos. Somos un país quizás rico. Pero resulta ser que hay mucha gente en mi país. A pesar de tantos recursos, Muchas personas tomando antidepresivos. O si no estás medicado, hay muchas personas que descargan toda su ansiedad y su preocupación en el alcohol. Quizás tenés algunas formas un poquito más saludables de manejar tu ansiedad. Quizás seguís en el mercado de bolsa, ¿no? Quizás te preocupás en cuanto a la situación, si no te vas a poder poner tu dinero. O quizás te desestresás haciendo deporte o ejercicio. Pero aún esas formas, entre comillas, saludables de despreocuparnos, No pareciera menguar esa ansiedad que hay en el interior. Es como, es algo que no se termina de acomodar nunca. Así que, ¿cómo dejamos de preocuparnos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, no quiero pararme aquí y decirte, Acá tenés cinco técnicas en cuanto a cómo hacer la preocupación. Pero en esta mañana sí quisiera compartirte, En cuanto a una persona que se llamaba Pablo. Y una carta que este apóstol le va a escribir a un grupo de gente que se llamaba los filipenses. Es una carta corta. Si le dedicases algunos minutos hasta la podés leer entera. Y si lo hicieses, algo que va a saltar rápidamente en el texto es algo inusual. Pablo está escribiendo desde una celda. Está preso. Está en la cárcel. Ahora, el apóstol Pablo está en prisión porque ha estado predicando el Evangelio. Y de repente esta predicación del apóstol Pablo empezó a poner a las autoridades romanas un poco incómodas. Porque está provocando esta controversia tan grande en medio de todos los judíos. Está diciendo que Dios se apareció. Que aquel Jesús que fue crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios. Y que la salvación no es a través de las cosas que uno puede hacer. Si no, sorprendentemente, a través de esta gracia que nos trajo el Señor Jesucristo. Y esto, indudablemente, causó una controversia enorme. Así que Pablo se mete en problemas. Las autoridades romanas dicen, bueno, para no queremos una revuelta popular, vamos a hacer algo sencillo, lo eliminamos. Y podemos leer ahí una palabra de Dios. Pablo va a apelar a Roma. Él es un ciudadano romano y quiere hablar con el emperador. Entonces le han dicho, bueno, Pablo, te vamos a meter en prisión hasta que podamos resolver este asunto. Así que este es el contexto. Aquí está Pablo escribiendo esta carta. Una celda. En cardenado. Ahora, si vos estuvieses escribiendo una carta de la prisión, ¿te parece que sería una carta apacible, bondadosa? Quizás vos sí. Yo escribiría una carta recontra preocupada. Porque en Roma, en ese tiempo, uno tenía que pagarse los gastos estando en la cárcel. El gobierno no pagaba la comida ni lo que hagan. No pagaba por el esperado. Y tampoco eran muy comunicativos en el sentido de que, bueno, cuando estés delante del juez, tú lo podés llegar a pasar para que te vayas preparando. Así que ahí está Pablo. El esperado. No sabe lo que va a pasar. No sabe si lo van a ejecutar, si va a vivir, si va a quedar libre. Y empieza a escribir esta carta por algunos motivos. En primer lugar, le está escribiendo a la iglesia de Filipo porque le está agradeciendo por el sustento económico que ellos le mandaban para su viaje a misioneros. Pero también lo quiere asegurar, afirmar. Y en lo que Pablo se está enfocando en esta carta. Es en la ansiedad. Y le dice, no se preocupe. En el texto dice, por nada, estéis afanosos. Esta frase aparece en otra parte de la Biblia. En los evangelios, el Señor le dice a los discípulos, no te afanes, no tengas ansiedad por nada, no te preocupes por nada. ¿Te suena parecida esta frase en algún texto de la palabra de Dios? ¿Quizás? ¿Sí? ¿Uno o dos? ¿Quizás le suena al versículo? Sí, ok. O al menos we got one or two. Bueno, sí, algunos. ¿Has estado frustrado alguna vez diciendo, bueno, pero cómo hago para no estar ansioso? Jesús me dice, bueno, por nada te afanes, por nada te preocupes, está bien. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Jesús mismo me dijo, bueno, no te preocupes por el día de mañana, las aves no se preocupan ni de alguna ciencia, ni de alguna se alimenta. Bueno, pero yo no soy pájaro. No, yo como, yo no como gusanos. O sea, no me ayuda un poco el ejemplo. Pero Pablo empieza a desarrollar un poco más este concepto. Así que me gustaría leer una sección del libro de Filipenses hacia el final de la carta. Donde Pablo empieza a hablar en cuanto a este concepto de la preocupación o de la afanarse. Y en esta mañana poder sacar algunos conceptos prácticos de la palabra de Dios que creo que van a ser de bendición para nosotros. Capítulo 4 de Filipenses. Vamos a leer versículos 4 al 9. Dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración del ruego, conexión de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz, estará con vosotros. Regocijaos en el Señor siempre. Quizás no fue obvio para todos, lo voy a decir una vez más. Regocijaos. Las circunstancias por las que pasamos a veces no parecen valer la pena para uno estar contento y regocijado. Y Pablo acá lo vuelve a repetir y nos dice dos veces regocijados, porque es algo que tenemos que escuchar más de una vez para poder mentir. Está diciendo regocijados. Y me surge la pregunta, bueno, pero pará, ¿cómo me decís que me metímos que te voy a tener gozo? Rejocijarme por estar preso. Rejocijarme por estar preso. Rejocijarme porque sé que no me alcanzan los recursos para el día de mañana. ¿Por qué tengo que tener gozo? Y aquí está la frase importante. El Señor está cerca. En otra versión dice, el Señor está al alcance de la mano. Por eso yo no tengo que preocuparme. Dios está cerca. Dios está presente con mí. Y eso no cambia aún, a pesar de nuestras circunstancias. Al Señor le gusta aparecer y revelarse en esos lugares, en esos momentos donde somos vulnerables. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, cuando está pasando por un dolor agonizante. El apóstol Pablo oró al Señor tres veces para que se le fuese quitado esa que esconde la carne. Dicele lo que dice el texto, esa enfermedad, ese dolor. ¿Qué dijo el Señor que le respondió el Señor a Pablo cuando el dolor agonizante? Básate mi gracia. Que te sea suficiente. Y no termina ahí el texto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A Dios le encanta trabajar a través de nuestras debilidades. Porque lo hace mucho más obvio que la obra, el ministerio que uno hace, no lo hacemos nosotros. Es obra de Dios a través de nuestra. Porque Dios nos ama. Él se manifiesta a través de la dificultad y del dolor. Se hace presente. Pero aún así pudiera parecer un poco abstracto aún el tema. recosijado, tengo que tener gozo, el Señor está cerca, está presente. Bueno, está bien, lo entiendo, pero todavía mucho no me ayuda. Entonces, Pablo sigue desarrollando el tema. Y nos va a decir, en todo, cualquier circunstancia, sea que has recibido un aumento en el trabajo, o que te acabas de despedir, en todo. A través de la oración, dice Pablo, y el ruego, con acción de gracias. Acá tenemos una descripción de la oración que es muy real. Si pudiésemos tiempo, podríamos ver a través del libro de los Salmos. Y ahí encontramos muchas oraciones de personas en ese tiempo del pueblo de Israel. Es esas canciones de alabanza y oraciones. Y no son oraciones en ocasiones calmas, reservadas, centradas. Cuando uno lee los Salmos, son oraciones desesperadas. Señor, ¿por qué me abandonaste? Dios, necesitamos que aparezcas, que hagas Salmos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Yo no puedo hacerlo. Y en cada uno de los Salmos, si vos lo podés leer, hay un cambio. Y después que el salmista ha estado clamando en desesperación, hay un cambio en el Salmo donde ves como que el salmista da a vuelta y dice, Señor, confío en Ti, descanso en Ti, lo dejo en Tus manos. Y aún no, si no cambias las circunstancias, yo confío en quien eres Tú. Y mi confianza en lo que Dios es, es lo que me permite a mí atravesar esas circunstancias difíciles. Así que Pablo nos está diciendo, si tenés una necesidad, una preocupación, tenemos que hablar con Dios y comunicarse la vida. Y no tengas miedo, no tengas temor en ser enfático en hablar con Dios. Dios puede manejar tus emociones. Él no tiene miedo de tu temperamento. Él no está preocupado porque le falles. Él no está pensando, un poco entusiasta, ¿puedo bajar? Él no está pensando, no, no, una oración demasiado entusiasta. Bajamos un poco el volumen, por favor. La súplica que dice acá el texto, ¿qué es que implica una súplica? Un clamor desesperado. Una puede y es más, deberíamos traer esta súplica de la iglesia. Fíjate lo que el apóstol dice en el versículo 7. Hay una frase que es recurrente en el texto. Y es crucial, es la razón por la cual estamos predicando esto en esta mañana. Dice, la paz de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, hay diferentes tipos de paz en el mundo. A veces hablamos de la paz como la ausencia de conflictos. Estas dos naciones están en paz porque no se están tratando de matar una a otra. Es importante, ¿no? Pero en la Biblia, cuando hablamos de paz, hablamos de algo mayor. Algo mayor que simplemente una ausencia de conflicto. Es más, no es la ausencia de algo, es la presencia de algo positivo. Es la presencia de algo profundo, de algo transformador. La paz, en el Antiguo Testamento, en el Hebreo, es la palabra shalom. Es la forma, la llenura que tenemos que tener en el mundo. nuestra relación con Dios y tener un shalom es correcta. Vimos en justicia con Dios. Si tenemos esa relación con Dios, en paz con Dios, significa que con los demás estamos en paz también. Y nuestras relaciones en forma horizontal tienen paz. Estamos en paz con nosotros mismos. Estoy lleno de confusión, de frustración, de dolor. Estoy lleno lleno de confusión, de frustración, de dolor. Yo. Pero, ¿cómo se ve la paz? ¿Cómo es la paz? No es solamente estar tranquilo. Es una clase de llenura, de espiritualidad, de gozo. Y a veces es difícil poner sinónimos y tratar de describir qué es esa paz. Es difícil a veces poner nuestros brazos alrededor de este concepto y entenderlo completamente. Porque la paz es algo que uno vive. Es algo que nos llena. Es la conexión entre nosotros con Dios y uno a otro. Es para lo que Dios nos ha hecho. Para vivir en paz, para vivir rectamente. Para vivir en comunión uno con otros. Ahora, esa paz, ¿qué dice Pablo en cuanto a esa paz? Dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Es muy profunda. Es mucho más profunda de lo que esperamos. Trasciende nuestro intelecto, hermano. Es el resultado de la obra del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es buenas nuevas? ¿Por qué cuando hablamos de la restauración de nuestra relación con Dios rota por el pecado, ¿por qué estamos dando una buena nueva? No es solamente la ausencia del pecado, remover el pecado de la ecuación. No es que evitar la ira de Dios por mi pecado. No es solamente recibir a Cristo porque sé lo que me va a esperar en el cielo cuando me muera. Es, sí, en parte, todas esas cosas. Pero Dios tiene un plan para tu vida aquí, hoy, ahora. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento hoy en la vida diaria que Dios me dio para dormir ahora. Uno no puede simplemente decidir, bueno, hoy dejo de ser ansioso. No es una decisión intelectual. Bueno, leo esto y hoy corto con ansiedad. No funciona así. Pero lo que sí Pablo me está diciendo es que la paz de Dios mucho más allá del hecho de que es un método para bajar con mi ansiedad. Esa paz de Dios que trasciende mi entendimiento que no la puedo comprender. Cuando yo estoy lleno de esa paz se expande de tal manera que quita la ansiedad de mi vida. La empuja porque estoy lleno de la paz de Dios. Porque la paz de Dios me llena por completo que no hay lugar para la ansiedad de mi vida. ¿Cómo concluye Pablo? Dice que esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Es estar en Cristo. que hace todo esto posible. La relación con Cristo es aquello que a mí me da la facultad de poder tener este tipo de paz. De eso se trata el Evangelio. Pablo nos está diciendo la paz de Dios trasciende pasan entendimiento. Y va concluyendo la carta dándonos algunos ejemplos bien prácticos. Porque la paz de Dios es algo que solamente Cristo nos puede dar. Pero como todo el Evangelio no significa que solo nos sentimos y decir que estoy listo. Pero como lo es el Evangelio en sí no es algo simplemente que yo me pueda agarrar sentarme en el sillón y tirarme en el fata y decir bueno listo tengo el Evangelio ya está. listo terminé bueno alguien me trae para tomar para que me voy a relajar así no habla Pablo del Evangelio hay consecuencias por escuchar el Evangelio hace una referencia en el libro y hay formas de crecer así que esto es lo que está diciendo Pablo muy práctico mirá versículo 8 finalmente hermanos hermanas todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad pensad en esas cosas es difícil hacer esto porque yo pienso en cosas que no son correctas todo el tiempo nos preocupamos por cosas que no son necesariamente verdad o amigables o de buen nombre por esas cosas nos preocupamos nos preocupamos porque no es correcto como puedo solucionar esto como puedo mejorar mis circunstancias y Pablo nos está diciendo si yo logro enfocar mi mente en aquellas cosas que son verdades que son virtuosas va a ayudar a evitar que esas cosas que me causen ansiedad vuelvan a meterse otra vez en mi vida y Pablo dice ¿sabes qué? una palabra para despedir en el versículo 9 lo que aprendiste lo que recibiste lo que oíste lo que viste ¿dónde? en mí ¿en quién? en mí Pablo se pone así mismo como un ejemplo dice bueno mirá como lo hago yo no porque sea perfecto es más unos versículos anteriores en el capítulo 13 dijo yo no mismo pretendo ahorro alcanzado sino que una cosa hago dice me extiendo hacia lo que está adelante pero esta es la forma en que lo tenemos que hacer dice el verso 9 practica estas cosas hace estas cosas y el Dios de paz estará con vosotros ahora aquí vemos otra razón quizás esto no sea un problema en Argentina pero seguramente no es en mi país yo pienso en el Evangelio muchas veces que es algo para mí como individuo algo que me hace bien a mí Dios me salva a mí yo tengo una relación con Dios y bueno creo que para otras personas aquí alrededor mío quizás también pueden llegar a tenerla o no pero no son tan importantes yo me preocupo por mí lo hacen con Dios acordate que Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia un grupo de personas como nosotros y les está diciendo no solamente me tienen que tomar a mí pero esta es la razón por la cual se necesitan unos a otros necesitamos aprender a caminar la vida cristiana teniendo modelos buenos teniendo otros hermanos dentro de la iglesia que quizás nos llevan algunos años en el camino de la vida cristiana porque no es solamente bueno para predicar un mensaje en cuanto a este tema pero ¿cómo hago para vivirlo? ¿cómo hago cuando de repente me siento desanimado? cuando la ansiedad empieza otra vez a meterse en mi vida cuando la paz de Dios parece algo muy lejano que no puedo alcanzar o algo que ya experimenté pero que quedó en el pasado por eso necesitamos a los pastores a los ancianos por eso necesitamos gente que pueda modelar la vida cristiana para nosotros tener un ejemplo para seguir y eso es un regalo es un regalo de parte de Dios tener hermanos así porque nos permite a nosotros ver la vida cristiana en mi vida es posible ahora también hermano esto no es una decisión de un momento para otro uno dice que tiene que que dice el reciclo practicar estas cosas ahora la práctica ¿qué hace? que uno vaya mejorando ¿o no? de buenos modelos en la vida cristiana uno puede aprender a caminar en forma más consistente ahora ¿en qué resulta todo esto? y acá Pablo va a dar vuelta a la frase ha estado hablando de la paz de Dios y después dice estará en paz con Dios porque el punto en cuanto a pensar en cosas correctas verdaderas excelentes como dijimos en el verso 8 el punto de practicar la vida cristiana en un periodo de tiempo es no solamente bueno me siento mejor no es solamente bueno aprendí una técnica para manejar la ansiedad no es algo que uno puede comprar por televisión esto es algo transformador ¿y por qué me transforma? porque es Dios en mi vida el Dios de paz está presente conmigo cuando yo permito a Dios entrar a mi vida el Espíritu Santo está ahí conmigo en esos recovecos oscuros de mi corazón empieza a hacer ese proceso de renovación y de limpieza empieza a hacer cambios porque donde Dios está estas cosas no pueden existir el Dios de paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es como cuando estamos en una habitación oscura lleno de sopas y de repente prende la luz ¿y qué pasa con las sombras? las ves como realmente eran nada están causadas la oscuridad de la sombra por la ausencia de luz la oscuridad no puede resistirse no le puede hacer frente a la luz y pensalo en estos términos el Dios de paz que viene a mi vida y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento es de repente en la oscuridad de mi vida prendo la luz y de repente veo todo lo que hay y eso empieza y me motiva y me genera hacer cambios en mi vida la ansiedad ya no tiene lugar como la sombra dentro de un cuarto y a la luz lo vemos como verdaderamente es no hay nada comparado con la paz de Dios en mi vida por eso el evangelio es buenas nuevas por eso cuando hablamos del evangelio es esta nueva vida que Dios nos da que nos cambia desde el interior hacia afuera ahora va a haber días hermanos donde quizás nos sentimos ansiosos va a haber días donde uno se preocupa pero ahí es cuando yo permití que es mi atención que debería estar enfocado en el Señor empieza a mirar a los costados empieza a mirar en otra cosa y esa es una tentación para todos nosotros va a pasar pero no estamos solos y no depende solo el Señor nos ha puesto en una humanidad en un grupo de personas que también han sido redimidos en ese proceso de entrar en esta realidad de tener a Dios en su vida pero más que todo eso aún más que eso Dios se promete a sí vivir y por eso tenemos confianza porque es Dios en quien ponemos depositamos todo lo demás no tiene sentido es algo variable pero Dios es el variable es el momento firme que yo puedo confiar así que oramos gracias Padre porque podemos entender que eres un Dios de paz gracias porque nos amas aún sin nosotros gracias gracias gracias